Y de nuevo para ti, los Stars, cumbias Y empezamos a hacer éxitos con mi carnal, publicidades, Angelito Star El que representa a la organización inigualables de los éxitos Allá en Coatlaco, Guerrero Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca logrará Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Y esto para que lo estrenes Sonido vencedor de Hildeberto Guzmán En Coatlaco, Guerrero y la Dinastía Guzmán Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más para mí No necesito más para vivir Necesito más para vivir Venga, una más de publicidades Esto que récord En Coatlaco, Guerrero y la Dinastía Guzmán En Coatlaco, Guerrero y la Dinastía Guzmán Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Chau